El amor entre Noelia Marzol, 32, y Marcos Valdovino, 38, sobrevivió la distancia que lo separó durante poco más de un año entre Córdoba y Buenos Aires, pero no superó la imposibilidad de conciliar un futuro juntos como familia. Por eso, la actriz de Millenials y el empresario gastronómico cordobés pusieron punto final a su noviazgo, de común acuerdo. En diálogo con Ciudad, Marzol aseguró, estoy separada desde el lunes pasado y la principal razón fue la distancia. Él tiene un hijo de un año, yo estoy con mucho trabajo y cuando tratamos de proyectar a futuro se complica la idea porque ambos tenemos motivos para quedarnos en nuestro lugar. ¿Cómo te sentís después de esta decisión? Maso, estoy triste, obvio, pero era una cuestión de tiempo. Fue una decisión en conjunto. La relación venía desgastada, no, para nada. Fue algo repentino. Siempre disfrutamos de cada momento juntos. En estos días hiciste una publicación muy potente en Instagram, siempre supe lo que quiero, y nunca hice caso a lo que esperaban de mí. Mi felicidad no se negocia. Punto final. ¿Fue para Marcos? No, siempre pensé lo mismo. Me costó mucho hacer lo que me gusta. Desde que soy chica tuve que lidiar con mi papá porque no quería que haga algo artístico. A mí me costó mucho todo. Nadie en mi familia es artista, y todo lo que consigo es a base de mucho trabajo y preparación. No me es fácil abandonar todo. ¿Es definitivo? Es definitivo. Nos queremos mucho, pero priorizo formar una familia. ¿Vos querías ser madre con Marcos? Sí. Pero no puedo tener hijos y formar una pareja si él vive en Córdoba. Y si yo me voy a vivir allá tengo que dejar de trabajar de lo que me gusta. ¿Qué pasa? Tampoco quiero que él deje de ver y tener relación con su hijo por instalarse en Buenos Aires conmigo. Simplemente pasó eso. Entonces, cuando arrancaron los problemas, no teníamos problemas hasta ahora. Los problemas surgieron cuando empezamos a pensar en estas cosas. La relación la disfrutamos todo el tiempo y pasé mis mejores momentos junto a él. Pero no soy de las personas precavidas que se inhiben de hacer cosas y disfrutar por temor a lo que va a pasar. Había celos por las visitas esporádicas a raíz de la distancia. No, no hubo celos. Él siempre me apoyó en todos mis proyectos. Me acompañó siempre y confiaba ciegamente en mí, y yo en él. Hablas de tu futuro laboral. ¿Cómo sigue? Vuelvo a Telefe con Minuto para ganar. Además, a partir del 8 de enero voy a estar en el Teatro Apolo con Bien Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!